Hola chicas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenos días a todas. Estoy en unos minutos que tengo libre aquí en mi trabajo. Tenía mucha tentación de hacer esta entrevista porque yo sé que les va a gustar. Les voy a presentar a una reina de belleza, a una miss muy especial que ayer me llamó muchísimo la atención por cómo ella estaba producida. Y yo que soy tan blanquita, tan blanquita, siempre tengo tanto conflicto de cómo vestirme, de cómo lucir. Entonces cuando ella llegó yo claro me deslumbré un poco y digo Dios cómo ella tiene un color tan precioso en la piel y se conoce perfectamente, sabe producirse porque a veces es eso lo que nos falta a las mujeres, ¿verdad? Entonces me encantó, me entonces chicas, miren, estoy aquí para presentarles a Dijan, que seguramente no se pronuncia así, yo prefiero que ella lo pronuncie su nombre, su apellido, ella es de Aruba, vino aquí a Bolivia a participar del setamen Reina Hispanoamericana y está vestida, van a perdonar porque no es la hora correcta, ella está haciendo fotos en realidad y me la he robado un momento. Está en traje de baño, pero no importa, así vamos a hacer la nota. Entonces, ¿qué tal amiga? ¿Cómo estás? Hola, mi nombre es Dijan Zimmerman, es un poquito difícil de pronunciar, sí, pero tengo 21 años y represento a Aruba. Aruba, sí. Cuéntanos cómo estás inmersa ahora a los 21 años en este mundo de así, que es una mezcla de mises y modelos, ¿no? Porque es una tendencia que un poco más, algo más completo, no es solo modelo. Sí, correcto. Al principio yo soy modelo ya por seis años, profesional, y yo he hecho muchos trabajos y aparte, el 2014 tuve la oportunidad de ser mis Aruba y eso me cambió la vida porque ser modelo y ser mis es dos mundos totalmente diferentes. En el mundo de modelo tienes que saber vender la ropa y en el mundo de mis debes saber vender a tú misma. A ti misma. Sí. Es una imagen más completa. Correcto, es más completa y exige mucho de tu persona. Sí. Entonces pudo representar a Aruba en un certamen más grande. Sí, sí. En mis universos, yo fui en enero en Miami Doral y me encantó mucho. Fue una experiencia muy grande y, o sea, mucha presión. Ok. Pero yo soy una muchacha, yo soy muy disciplinada y tengo, cuando voy a hacer algo, tengo ganas y doy todo de mí para hacer un tremendo trabajo para mi isla y porque eso es lo más valioso. Ese es su trabajo, ¿verdad? Sí. Representar a mi isla a lo máximo. A lo máximo. Mira, le decía que ayer me sorprendí muchísimo de ver cómo te produces. Es decir, esto es lo que yo pienso que muchas mujeres necesitamos. Conocernos y saber qué nos sienta. Por ejemplo, ahora ella lleva, a ver, cierre los ojos, un maquillaje. Muy simple. Que parece que no es un color que ella debería usar, pero es que luego cuando ella abre los ojos, tiene incluso hasta tonos ladrillo, que pareciera que no le va a combinar. Pero ella ha hecho un estudio increíble de... A ver, ahí está. Sí. Entonces, danos todo, háblanos todo, cuéntanos todo sobre las cosas que las mujeres tenemos que saber, ¿eh? Tú sabes, yo te voy a ser muy honesta. Bueno, antes que todo, disculpa mi español. Estoy intentando mejorarlo cada día. Yo trabajaba en una tienda, yo era supervisora de una tienda y me encanta trabajar ahí. ¿Por qué? Porque yo tuve la oportunidad de vestir a gente grande y especialmente gente plus size. Sí, talla grande. Talla grande. ¡Ah, qué bueno! Me encantaba porque... Las transformabas. Sí, y para mí, o sea, soy flaca y para mí lo más importante es que una persona que está allá grande, que ya tiene muchos complejos y todo eso, yo puedo hacerle sentir bien. O sea, me encantaba mi trabajo. Trabajé tres años ahí como supervisora, pero desde que tuve la oportunidad de ser mi zaruba, tuve que dejarlo. Bueno. Pero la importancia es que debes ser contenta con tú misma. Yo soy una persona, yo soy muy realística y eso es un key, es un punto fuerte que tienes que vivir con él. Bueno. Con él. O sea, yo acepto que no soy perfecta. O sea, yo tengo imperfecciones y muchas, pero ¿qué es lo más importante? Que soy feliz con quien yo... Tú soy. Yes, quien soy yo. Y entonces, yo intento de trabajar todos los días para ser una mejor persona. Persona. Y créeme, eso te va a lucir en todo lo que tú haces. Es no solamente vestir, pero en tu vida diaria, en todo lo que tú quieres producir, te va a ayudar. Porque haces las cosas con más pasión, más alegre. Y los colores, yo soy una persona, yo soy muy riesgoso. Ah, ¿sí? Porque soy morena, eso te queda... Hay colores que dicen solo para morenas. O sea, el amarillo, todo así. A mí no me encanta el amarillo. No. El vestido, no. No. Yo he visto colores que... Arriesgados. Arriesgados. Que una persona blanca... Dicen que una persona blanca va a quedar mejor. Yo también lo pongo y es la actitud y la elegancia lo que va a complementar lo que tienes puesto. Ok. ¿Y cuál en maquillaje? En maquillaje. Yo soy una persona muy simple en maquillaje. Tengo una cara que make-up artist dicen que... Sí. Porque tengo los ojos grandes y pueden hacer mucho. Pero a mí, yo soy muy simple. Ok. Yo soy una persona muy simple porque lo menos resalta más. Es verdad. Es verdad. Con colores, me encanta todo tipo de colores. Hay algunos tonos que son muy, muy, muy riesgosos que yo he puesto como un navy blue. ¿Y no? Un marino. Sí. Un azul marino. Pero oscuro, oscuro, oscuro. Y salí y tengo fotos muy, muy bellas con ellos. Bueno. Ese es un buen consejo porque a veces nos limitamos mucho, ¿eh? Sí, no hay que limitarse. O sea, es la actitud y como tú la presentas, si vas a pensar que eso no te queda bien y sales, o sea, que quiere el pensamiento que no te queda bien, entonces déjalo. Pero si pon algo y tú te lo gustas, sal con él y represéntate a lo mejor. Creo que te va a ir muy bien en la vida. Muchas felicidades y muchas gracias por todos los consejos. Bueno, ojalá que ganes. Amén. Sería la primera corona por mi isla. Sí, claro. Ay, sí. Ojalá que sí. Muy bien, gracias. Gracias a ti.